Ya le puse Ya está grabando ¿Puede estar aquí en el sillón? ¿Listos? 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 ¿Grabas las tres? ¿Puede la tuya, Casandra? Dale, porque está acabando la memoria Vamos ¿Listos? ¿Qué esperas de mí? ¿Me comprenderás? ¿Qué es eso? ¿Listos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!